Visitamos una de las sedes de la inscripción escolar que ha sido ubicada por parte del Distrito de Educación Arenillas, Guaquillas, Las Lajas. La misma está ubicada en la Ciudadela América en la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas. Ingresamos para conocer del trabajo que viene realizando y cómo avanza el mismo. Fuimos atendidos por Jorge Palacios Alberca, coordinador, quien nos contó que no hay mucha afluencia de padres de familia a realizar este trámite. Empezamos el 5 de enero y ha habido muy poca, muy poca ha llegado la gente, en los cuales pues la primera semana tuvimos 81. La siguiente semana bajó totalmente a la mitad, llegaron 42 personas. Hasta el momento tenemos aproximadamente creo 20 de lunes, de esta semana, de lunes hasta hoy miércoles, 20 inscritos nada más. Es muy poca afluencia y estamos pidiendo, pidiendo a la ciudadanía que por favor se acerquen, que nos consulten, que pregunten. Y si tienen niños pues para podernos inscribir ahora, porque tenemos hasta el sábado nada más, se acaban ya las inscripciones y tenemos que aprovechar el momento para poder inscribirlos en esta oportunidad. Bueno Jorge, esto está pasando en todas las sedes del Cantón de Arenillas, recordemos que aquí es la Escuela Quito, la Escuela Ciudad de Arenillas y la Escuela Juan Montalvo. ¿Cómo está el trámite que realizan los padres de familia en esta sede? Mira, yo te puedo hablar con lo que es la sede Ciudad de Arenillas, porque nosotros pasamos de 6 de la mañana a 8 de la noche aquí, en los cuales pues como te digo, muy poca afluencia. Lo que hemos podido conversar vía teléfono o por correos, también hay muy poca afluencia de papis tratando de inscribir a sus niños, en los cuales pues eso nos preocupa un poco, porque va a llegar el momento en que van a decir, o van a llegar el momento de que va a llegar sábado o viernes, y van a ver la afluencia masiva, en los cuales pues puede colapsar lo que es el sistema, y ahí vamos a tener problemas, porque no van a decir que ellos tuvieron la culpa o no llegaron a tiempo, sino que los operadores no están trabajando bien, que el sistema no sirve, que el distrito pone trabas, y no es así. La oportunidad se ha dado, se ha estado dando o notificando por lo que es Arena TV, se ha notificado por lo que es Radio La Voz de Arenillas, se ha entregado volantes en lugares más donde llega afluencia, como es el hospital, en escuelitas, y estamos ahí. Y últimamente, pues esta semana que comenzamos con lo que es el perifoneo, se comenzó con lo que es el perifoneo por parte del distrito. Jorge, como que hay la despreocupación, no hay el interés propio para hacer este trámite, que es muy importante para los pequeños que van a ingresar por primera vez al sistema educativo. Como padres, debemos de estar conscientes de que los niños ya tienen que ir a instituciones educativas, o tienen que ir ya a estudiar, ¿no? Tenemos que estar preocupados un poco y estar atentos de dónde se están dando las inscripciones, en los cuales, pues, estamos ahí. De esa información, no creo, porque no solamente estamos hablando de los noticieros locales o informativos locales, estamos hablando también a nivel nacional, que se está difundiendo lo que es la etapa de inscripción. Aparte, en las redes sociales también se va etiquetando y se va compartiendo lo que se está haciendo. O sea, creo que el papito que tengan, pues los niños ya en edad escolar, pues deberían estar conscientes de que hay que inscribirlos. Uno para la adaptación, van aprendiendo y muchas cosas más de lo que se da en el sistema educativo fiscal. Además, recordó que solo faltan cuatro días para que finalicen las inscripciones. Estamos en la fase de inscripción, en la cual, pues, empezamos del 5 de enero hasta el 24 de enero, en los cuales, pues, se pueden inscribir los niños de tres años, cuatro años, que no estén en el sistema fiscal y que van a inicial o que no hayan tenido, o sea, no estén en inicial, van a lo que es a primero de básica, ¿no? Los de cinco años. O también se pueden inscribir los jóvenes o niños que estén en instituciones particulares y pueden hacer lo que es inscribirse para una institución fiscal. Asimismo, recordó, dónde están ubicadas las dos sedes más y de los horarios. Tenemos ya los últimos días ya para inscribirlo, así que le pedimos de favor, de favor a la ciudadanía que si es que no tienen niños, por lo menos, por ejemplo, un vecino, un familiar, un amigo que tenga, que tenga o que sepamos que tengan niños de inscripción, coméntenles que ya se acaba, se acorta lo que es la fecha de inscripción para los niños de las edades de tres años, cuatro años y cinco años, lo que van a iniciar uno y dos y lo que es primero de básica. Y aquellos que quieran, pues, pasarlos de particular a fiscal, estamos nosotros atendiéndolos aquí en la Escuela Ciudad de Nillas, también están los compañeros en la Escuela Ciudad de Quito y en la Escuela Juan Montalvo. Los horarios de atención estamos desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, de lunes a viernes, y los días sábados estamos a partir de las ocho de la mañana, cuatro de la tarde. Finalmente, recalcó una vez más a los padres de familia a que se acerquen a cualquiera de las sedes, a inscribir a sus hijos y no queden fuera de la inscripción escolar, que inició el 5 de enero y culpina ya este día sábado 24 de enero. Los requisitos son el número de cédula del niño, número de cédula del niño, no la cédula, el número de cédula del niño, en los cuales, pues, los documentos del representante o del papá y lo que es la planilla de luz, no copias, originales, en los cuales solamente vamos a constatar los datos, a verificar los datos y serán devueltos sus documentos. ¿El trámite es gratuito, no? Por supuesto, es totalmente gratis. Aquí no se está cobrando nada, en ninguna de las sedes se está cobrando nada, a nivel de lo que es el ciclo costa, ¿no?, que estamos haciendo lo que es esta etapa de inscripción.